Y no olviden dejarnos sus comentarios para mandarles saludos en el siguiente InfoGeek Hola gente bonita, ya tocó reportarse otra vez, y pues ya tocó hablar de ver o no ver Bueno, está clarita la miniatura, pero antes, Lalita todavía no está bien de salud, así que no me va a acompañar el día de hoy Es hora de deprimirme De todas formas, les recuerdo que tenemos videos de noticias los lunes, los miércoles solo para Facebook Un video mostrando las novedades que nos han llegado en cómics, que están perrones, les aconsejo que se den una vueltita por ahí Y los viernes como hoy, una charlita en la mañana, y los viernes en la noche, a partir de las 8 hora boliviana Pues tenemos nuestro directo donde dibujamos, así todo bien chido Y pues charlamos parejo de varias cosas, guignoñas, etcétera, etcétera, etcétera Ah, también les recuerdo que si quieren apoyar al canal, pues pueden adquirir cualquiera de los productos que tenemos disponibles Tenemos cosas bien bonitas, 100% coleccionables Pero si no pudieran adquirir estas cosas, también está bueno Con que vean los videos y los compartan con sus compas, pues nos ayudan un montón Porque nosotros no ganamos nada de esto Así que lo único que nos interesa con estos videos de noticias y charlas, pues es Expandir la palabra geek, porque todos somos geeks hoy en día ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Dicho eso, zapatero a tu zapato ¡Eso es verdad! El día de hoy vamos a hablar de una serie animada que ya es viejita, ya es viejita De hecho, tal vez ya la han visto Y yo recién la estoy viendo y porque Para ser honesto, me di cuenta recién de que me había olvidado que existía Así es, como la escuchan, pues yo me había olvidado que esta cosa existía Y sí recuerdo que alguien me la había mencionado en el pasado Pero la verdad me olvidé porque No escuchaba a nadie hablar de esto realmente La gente Siempre ha hablado de otras series para el familia Los Simpsons, luego llegó Rick y Morty Y así ya están, ¿no? Entonces, cuando hablamos de F is for Family Pues yo no encontraba mucha retroalimentación, vaya De ahí, pues, que se me olvidó que existe esta cosa Pero el otro día decidí verla Dije, voy a ver el primer capítulo Porque está en Netflix Y yo la verdad no es que confío mucho en las series animadas de Netflix Así que dije, le voy a dar una oportunidad Y que le di una oportunidad No me arrepentí y me chingué la primera temporada Así, antes de dormirme De corrido lecheto No es como terminé Pero la vi Y me encantó De ahí que viene este ver o no ver Y ahora, en respuesta a la pregunta De si hay que ver o no hay que ver F is for Family Pues la respuesta sin spoilers es Hay que ver Y pues, bueno, esas son las respuestas sin spoilers Ahora, si hay alguien A quien no le molestan los spoilers O quiere tener una idea más clara De lo que va a ver en esta serie O de entrada No la quiere ver Pero siente algo de curiosidad Por saber de qué va Pues pueden quedarse al resto del video Pero a partir de ahora comienzan los spoilers Así que guerra avisada, muchachos Así que voy a contar hasta tres Porque no está la ale para los misisipis Y comienzan los spoilers Uno, dos, tres, ya Oye, tranquilo, viejo Hay una araña En mi pared No sé si está muerta Pero si no va a estar Termino de grabar y cagaste No me gustan las arañas Ay, babosa Me asustas, burra No es joda Creo que me está mirando Bueno ¿De qué va F is for family? Bueno Esta serie nos remonta Al año de 1973 Una época muy diferente A la de ahora No hay inclusión forza No hay inclusión forza Las cosas son un poquito más Racistas y sexistas De lo que Pues De como son ahora Pero eso es parte del humor De esta serie Ya Hay que tomarlo como A ver Como les puedo explicar Hay que tomarlo como Una parodia de sí mismo O sea Los chistes son Bastante groseros Pero es para cementar El hecho de que Ese comportamiento Está mal Si me dejo entender No es que Está promoviendo El sexismo O la Yo que sé La homofobia O Yo que sé El racismo XD Sino que En realidad Utiliza estos chistes Grosseros Para enfatizar Que está mal El comportarse De esa forma Si me dejo entender Ahí radica el chiste Así que Si a alguien les dice No es que esa serie Es machista Y bien sexista Jódate En realidad es muy graciosa Y lo hace Con la única intención De divertirte No trata De educarte No trata De ponerte Una moral De ese estilo Lo bonito De esta serie No le tiene miedo Esas cosas Y por eso Creo que es Muy bueno Está para entretener Y si te da Ciertos mensajes De Con respecto A la educación De casa Digamos Y como varía De X casa A Z casa Pero eso Viene en casi Cualquier serie De este estilo Así que No lo vamos a mencionar De momento O por lo menos No le vamos a dar Tanta importancia Ahora De que va Unos minutos Más tarde Esa puta araña No me va a dejar Grabar Wey Típico de voz Bueno La serie nos presenta A una familia De la época Bastante Estereotípica Digamos Ya Está Frank Que es el papá Es un papá Pues de los setentas Es mal hablado Dice las cosas Como las piensa Pero es un papá Bastante trabajador Él estuvo en la guerra Entonces es algo Que de tanto en tanto Va a salir Durante la serie Que no es tanto Para dar un mensaje De política Es más Para señalar Lo chistoso Que puede ser Frank Cuando se enoja Si Después está Sue Su hermosa esposa Que en mi opinión Debe ser de las mejores Esposas de la animación Americana Es increíble Es ese pilar Y fuente de ideas E intelecto Que está detrás De todo buen hombre Si Esa es su Luego están Sus tres hijos Está Kevin Que es el mayor Que es un chico De 14 años 15 años No me acuerdo Debajo de él Está Bill Que es Ya Más pequeño Y pues Al que no bajan De marica Porque siempre Está metido En problemas Y siempre Termina llorando Entonces la gente Cree que Que no sirve Digamos Como material De hombre Entonces de ahí Que todo el rato Le están gritando Marica Marica Nada que ver Con homosexualidad Por si acaso Lo están diciendo Desde el punto de vista De no te sabes Defender No sabes Ponerte delante De los problemas Y Plantarles la cara O sea Va de ese lado Nada que ver Con homofobia Por si algún cabrón Quiere meter eso aquí Y por último Está Maureen Que es la hijita De papá Esta niña Es la cosa Más cabrona De la serie Creo Esta niña Apenas la sientes Pero lo que Lo que agrega Esta niña A la serie Es algo muy interesante Es este Ella es única Y diferente Pero en el buen Sentido de la palabra Ella Es una niña Si Y su papá Quiere que sea una niña Como en los 70 Tú vas a ser una señorita Te vas a casar Y tendrás como 10 hijos No cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Y al próximo mes Otros 10 más Frank piensa así De su hijita Pero su hijita Está un paso adelante Ella no le gusta Digamos Ser tan femenina Como espera su papá De hecho Es una niña Comunicorriente Solo que A ella le gusta Ensuciarse Le gusta pelear Le gusta jugar Más con los chicos Entonces Tú la miras A esta niña Y dices Wow Esta niña Será presidente O lesbiana Una de dos Es hora de ser basado Pero la verdad El personaje Es muy agradable Y te encariñas Con ella Porque A sus hermanos Los jode Cuando quiere Pero cuando Digamos Hay alguna pelea Es la primera Que brinca la cara Y defiende A sus hermanos Y le estará valiendo Tres hectáreas De porongas Y tiene falda Y es una niña No Ella pelea Para defender A su familia Es bonito El personaje Bueno Hecha esa larga Introducción Vamos rapidito A ver De que va F is for family La serie Nos muestra En inicio Una escena En la que Frank está Tratando de Entablar una conversación Con su familia Tranquilamente Hasta que de la nada Empieza a sonar El teléfono Ya No está de más Decir que la escena Está hecha Para decirte Quién es quién La mujer que hace Los hijos que hacen Blablabla Entonces de la nada Empieza a sonar el teléfono Y Frank se encabrona Y dice No voy a contestar Siempre que contestes Algún cabrón Que te quiere vender algo Si Y está sonando El teléfono Y suena el teléfono Y todos le dicen Contesta Sabemos que vas a contestar No No voy a contestar Porque Me puta que llamen A la hora de la cena Nunca es importante Y suena el teléfono Suena el teléfono Y todos miran a Frank Porque saben que se va a parar A contestar Pese a que dijo Que no lo va a hacer Y de la nada El Frank es de Ah ya voy a contestar Y contesta ¿No? ¿Aló? No No quiero una biblia Grabada en cinta Y empieza a emputarse Porque se cumple lo que dijo Y el otro dice Ven Les dije que me querían Vender huevadas No quiero escuchar a Dios Yo fui a la guerra Ya vi a Dios Pasado Pasado Entonces Está medio loco Al ratos Frank Pero repito Es para Hacerte reír No tanto Darte algún mensaje X ¿Si? De ahí Este Frank pues Ya está enojado Entonces Todos le dicen Ya cálmate Cenar ¿Cómo que yo? ¿Quieres que yo me calme? ¿Quieres que yo me calme? Le dice su esposo ¿No? ¿Por qué no se calman ellos? Siempre te pones de parte Sabes que me voy de aquí Y se encabrón Y se va Y pues la familia Al parecer está tan Tan Eh Acostumbrada A los arrebatos De Frank Que dicen Ah Taparemos su comida Y ¿Qué tal el colegio Chiquitos? Y aparece un niño Vecinito ¿No? Hola señor Frank ¿Puedes salir Billy a jugar? Y el Frank lo mira Y ¿Por qué no? Mejor te me vas a la mierda Y así empieza el capítulo De hecho Ese Ese pequeño Gact Ese pequeño Pseudo sketch Que ves al principio Te dice Mucho de la dinámica Que vas a ver El resto de la serie De ahí hay un salto En el que vemos Como están viendo La televisión Que es en blanco y negro Pero es de esas teles cuadraditas De antaño ¿No? Que era bien chiquitita Y con sus dos Este switch aquí Clic Clic Ah Yo tenía una de esas Por cierto Entonces están viendo Una serie Que es tipo El Vengador Anónimo Eh Tarea para la casa Averiguen ¿Quién es el Vengador Anónimo? O si quieren ver un Si quieren que hagamos Un ver o no ver de eso Comenten Porque yo lo hago También Son varias películas Y me encantan Y están viendo Una serie de televisión Que se llama Colt Luger Que es un tipo Ah Es Es un héroe Vengador Calejero policía De la época Como tanto sabía En los En los ochentas En los setentas Y hasta principios De los noventas Entonces Este personaje Tiene una Una frase Que es A veces un hombre Tiene que hacer Lo que un hombre Hace Y ese es el programa Favorito de Frank Entonces en lo que Lo están viendo Aparece un comercial Donde va a haber Una pelea de box Entre un irlandés Y un pues Un afroamericano Que no me acuerdo Como se llamaba Pero es así Era americano Gringo 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 Creo que era New York No me acuerdo Está bien El Frank le dice A su mujer Vamos a hacer Una fiesta Vamos a reunir A la gente del barrio Y vamos a ver La pelea con bocadillos Va a haber cerveza Y todos los hombres Cabrones y mamados Vamos a estar viendo Esta pelea Sí Cosas de hombres Entonces él está Planeando eso Y mientras él Planea eso Le dice a sus hijos Ya váyanse a la calle Vayan a jugar Entonces los niños Mientras él está Hablando con sus vecinos Salen a jugar Este Bill Y Maureen Va a decir El hijo pequeño Y la hija pequeña Y el Frank los mire Y les dice Y no vayan a jugar Con esos niños sucios Del final de la calle Deben tener pulgas Es hora de oprimir Minorías Es que él es así No respeta a nadie Está emputado con todo Y por nada Entonces ¿Qué hacen esos dos? Se van a jugar Con los niños sucios Que son unos niños De entrada te muestran Que son pobres Pero O sea Tú los miras Y dices Asquito ¿Por qué? Porque Ahí está Solo para que me entiendan El menor de esos dos niños O sea Es un niño ya grande Pero Usa pañal O sea El personaje está hecho Para que como que te dé Un poquito de repulsión Su hermano Es callado Y es más grande Y no se le ve la cara Pero Aún así Es como Más o menos Como la familia Del Cletus De los Simpsons Más o menos así Te los muestran Ya Entonces los hijos menores Se van con ellos Y después de Despachar a los niños Pequeños Aparece Kevin En su bici Entonces Frank lo mira Así con bronca Y Bueno Tengo que aclarar aquí Que hay una relación Bastante tensa Entre Entre Kevin El hijo mayor Y Frank Pero es por la época Uno está en la edad Del burro Y el otro Viene de la guerra Y no tolera La nueva moda Que está surgiendo A través de su hijo Entonces de ahí Que tienen un pequeño roce Bueno Varios roces A lo largo de la serie Pero Es parte de la evolución De los personajes Es bien bonito Entonces Él se está yendo En su bici Y el Frank lo mira Y le dice Oye tú Aléjate de esa niña fácil Del final de la calle No quiero nietos De una puta Y el otro Se da la vuelta Y igual está Con los ojos abiertos Y le dice Papá No haremos nada Y Frank le grita Lo mismo dije yo Y naciste tú Imbécil Ay el amor Él es así De idiota No baja a su hijo Ahí podemos ver Como los hijos pequeños Están jugando Con los niños sucios De la calle Y pues Este Bill El hijo pequeño Está haciendo una tarea Sobre imanes Y está agarrando Un imán Grandote Entonces Él Para su tarea Lo está poniendo En varios lugares A ver dónde se pega Dónde no Entonces Empieza a forcejear Con uno de los niños Del final de la calle Uno de los niños sucios El del pañal Y en la pelea Pues el imán sale volando Y se pegan Los números De la casa De un vecino Y los niños Tienen miedo Porque en teoría Ahí vive un nazi Entonces dicen Dicen que se comen A los niños Allá adentro Los están aterrados Entonces Bill Se arma de valor Y va a recuperar Su imán Y de la nada Que pum Sale el vecino Y cuando sale el vecino Pues es el viejito Más adorable Que puedes conocer En tu pinche vida Y Bueno estoy en la segunda temporada Pero Todo apunta a que Si es el hombre más cool Que vas a conocer En tu vida Parece Papá Noel Sin barba Y con menos peso Entonces Recupera el imán Y se echa a correr Y el viejito Bien buena onda Que tengas un buen día Y los otros Cagándose del miedo Ahí Volvemos con Frank Quien está planeando La fiesta Con sus vecinos Y los vecinos Le dicen Si Frank Quisiéramos ir A ver la pelea A tu casa Pero no podemos Y Frank dice ¿Por qué? Porque Vic Nos invitó A ver la pelea En su casa ¿Y quién es Vic? Vic Vic es el vecino De Frank Que representa La otra cara De la imagen De la época De los 70's Es un tipo rubio Con un bigote Así O sea El tipo parece Actor porno En los 70's Es el estereotipo De actor porno En los 70's Luego te enteras Que trabaja en una radio Pero todo el rato Está teniendo sexo Y está drogado Así que A huevo Era un actor porno En los 70's Entonces Él tiene una vida Más liberal Y por eso No le agrada A Frank Frank al ser Pues una persona Que viene de la guerra Entonces tiene El carácter Más serio Que el Carácter Despreocupado De Vic Entonces Vic aparece En un carrazo Con una chica Súper linda La que no para De nalguear Y meter mano Eso no me lo esperaba Y les dice Muy bien muchachos Todos van a estar En mi casa ¿Verdad? Y los vecinos Claro Pero sí Vamos a estar ahí Ahora ¿Por qué van a ir A la fiesta De Vic? Porque Él tiene una tele De 32 pulgadas ¡Oh my God! ¡Wow! Sí Aunque no lo crean Ese tamaño Era el tamaño Más bárbaro De la época Así de sencillo Entonces Frank agarra Y dice No, no, no Ven a mi casa Vamos a ver La pelea En mi nueva tele Y es a color Mi nueva tele A color Y los vecinos Le dicen ¿Ah sí? Pero yo te he visto Y no tienes tele A color No, sí, sí Tengo Recién la compré Y es de 33 pulgadas Y todos se impresionan ¡Oh! Y el Vic dice ¡Wow! 33 pulgadas Hermano No sabía que las hacían Tan grandes Y el Frank le responde Sí, sí, sí No las hacen Me la hicieron a pedido Para mí nomás Y todos ¡Oh ya! Entonces Frank vamos a ver La pelea en tu casa Y el Frank dice Like Encuentro esto misterioso Muy misterioso De aquí tenemos un salto A los niños otra vez Quienes están jugando en un En las afueras de la ciudad De Slash Pueblo Metiéndose en un Turril Y Y Y cayendo por un ¿Cómo se le llama? No es un barranco Es menos inclinado Pero en una de esas Builds A quien le toca Subirse al Ya cabron Hable bien Al Turril Se mete al Turril Entonces él empieza A girar Girar Pero se pasa De donde los otros Terminaban sus vueltas Y choca Con una casa club De niños Mayores Y ellos salen Dispuestos a madrearse A quien les haya Destruido La mitad De su casita club ¿Ya? Entonces salen Y dicen ¿Quién fue? Te vamos a matar Hijo de puta Y los otros Los otros chicos Se escapan Y Bill se queda Pues entonces Lo empiezan a perseguir Solo a él De ahí tenemos Otro salto Donde Frank Está yendo a comprar Una tele nueva Con su esposa Y la esposa le dice Wey ¿Pero por qué dices Que teníamos tele nueva? No tenemos tele nueva Y el Frank le dice Tenía que decírselos Porque siempre Se hacen las fiestas En mi casa Y no quería quedar mal Con tres idiotas De Vic Lo odia el Frank Entonces La Sue La esposa dice Sí pero es que No tenemos tanto dinero De hecho Estos son nuestros ahorros Y era lo que teníamos guardados Para cuando Kevin Fuera a la universidad Y Frank dice Ay ya cállate Sabemos que ese nunca Va a entrar a la universidad Y la esposa En lugar de decir No hables así del hijo Le dice Entiendo Pero ese no es el punto Entonces le da coba Y llegan a una tienda A comprar una televisión Y en lo que están entrando Sue le dice a Frank Muy bien Vamos a comprar la televisión Frank Pero quiero que te apegues Al presupuesto No nos emocionaremos Entran a la tienda Y como todas eran Teles flamantes A color Quedan estupefactos Así de Uy no mames Tele a color Entonces Sue Se termina enamorando De una de esas teles Cuadraditas Que tenían El case de madera ¿Sí se explica? Son bien viejitas Con sus patitas A lo así Entonces El encargado De la tienda Les dice Este es el Chinatron Número tantos De tantas pulgadas Yo que sé Es la mejor La tele más grande Del mercado Y pues Sue La quiere Frank también La quiere Sacan el dinero Pero les faltaban 50 dólares Entonces Primer bandera roja De vendedor El encargado De la tienda Les dice Les condono Sus 50 dólares Pero les aumento La tasa De crédito Entonces Frank y su esposa Dicen Ya que Ya me la quiere llevar Entonces Se termina Llevando El televisor Nuevo Ahí tenemos Otro salto Otro lugar Donde está Kevin El hijo mayor Se está besando Pues con la niña fácil De la calle Esa Y el Kevin Le dice Vamos mi reinita Tócame Y ella dice No Entonces yo te toco a ti Y ella dice No Pero yo quiero que me toques O te quiero tocar Es que te quiero reinita O sea El tipo re enamorado Y la otra Al parecer Era medio fácil Que rico Entonces le dice Bueno ok Pero solo sobre la ropa Y el Kevin Oh eres lo mejor Por si Y justo cuando está Por Por llegar A segunda base Llega la hermanita Y le dice Kevin Kevin Unos niños mayores Lo quieren golpear A Bill Y el Kevin Agarra y le dice Que justo ahora Carajo Se empute Con justas razones ¿Saben como se llama eso? Cock block Entonces el Kevin Empieza a putear Le da un beso Le agarra una boobie Y se va emputado Todo pasa muy rápido De hecho yo tuve que volver A ver esa parte Porque no sabía Si había visto Lo que había visto Porque agarré Y vi esa parte así Ay si si la tocó Es que pasa bien rápido Entonces el otro va A rescatar a su hermanito Y que es lo que pasa Si a Bill Lo están Lo están Lo están acosando Los buddies Estos hooligans Y Bill se sube a un árbol Y le están disparando Perdigones con un rifle Eso era peligroso Antes y es peligroso Hoy en día Por si acaso Entonces En ese momento Cuando lo tienen Bien agarrado Llega pues Kevin En su bici Y que se madre a todos Y al que está golpeando O al que estaba Molestando a Billy Que se llama Jimmy Pues lo empieza a golpear Creo que durante 30 segundos Continuos en la serie Unos minutos Más tarde Y no hay cuando pare Entonces al final Lo manda llorando Por otro lado Billy llega y le dice Gracias hermanito Me salvaste Y el Kevin Que le da un putazo En el estómago Por obvias razones Creo que en este punto Todos los varones Entenderán que Cuando eres joven Y estás en plena adolescencia Y estás caliente Pues estás caliente Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ahí ya no hay amistades Entonces De ahí Regresamos a la casa Donde Frank Que está presentando La tele A sus hijos Y les dice Muy bien muchachos Trabajen duro Y un día tendrán Una tele como esta Está preciosa Ahora regla número uno No la toquen A menos que tengan Mi permiso Y nunca les daré Mi permiso Váyanse a dormir Para nada Les presenta la tele Entonces Frank Se queda Con Sue Viendo la televisión A color Recordemos que Eran los 70 Y esta era la primer Tele a color Que veían tanto Frank Como Sue Entonces si era Todo un evento Piensan en algo así Como que Cuando vieron Por primera vez Algo en 4K No te entendí Ni verga No es inglés Mejor no lo puedo Explicar para la chaviza Y bueno pues Frank se queda Viendo tele Toda la noche O sea Cada programa Lo está viendo Bien emocionado Hasta que se duerme O sea Él se amanece Ahí en el sillón Viendo la televisión Al día siguiente Inicia un programa Súper racista Que me ha hecho Cagar de risa O sea Era tan incorrecto Que hasta Me daba vergüenza Contar el chiste Pero lo voy a hacer De todas formas Pensura de ser racista Porque era muy divertido Lo que pasa es que Era un programa Programa de política Ya cabron Hable bien Donde era un solo Hombre blanco Y los demás Que estaban con él Eran afroamericanos Entonces en el programa El tipo blanco Agarra Muy bien Ahora vamos a hablar De los derechos civiles Bueno como ahora Tienen más derechos civiles Ustedes Somos iguales Todos Claro que No te dejaré Casar con mi hija Nunca Nunca lo haré Jejeje Yo escuché eso Y me he quedado así De Wey Eso De hecho Todavía me pregunto Si era de mal gusto El chiste Pero Me hizo reír Así que voy a decir Que no Está muy chistoso Y atentos Porque ese programa Se repite varias veces Y siempre tienen Otro invitado Para hacer un comentario De ese estilo Porque más adelante Creo que aparece Un grupo de mujeres Y él les dice Que se maquillen Porque están feas Algo así No me acuerdo Pero es así Es el chiste De ese programa Veanlo por el lado Amable Bueno Lo que sucede aquí Es que Bill Aparece Con su imán Porque sigue Haciendo su tarea Se pega aquí Y no se pega acá Y ve la tele Y ve la tele Entonces se acerca A ver la tele Y en lo que quiere Cambiar a un canal infantil Pone el imán Sobre la televisión Para los que No lo sepan Los imanes Eran grandes enemigos De la tecnología Casera Durante los ochentas Los noventas Digo Si Desde los Desde los sesenta Hasta los No Desde los setenta Hasta los noventas Los imanes Eran muy peligrosos Para la tecnología En casa Entonces este wey Pone su imán Que era de este tamaño Lo pone sobre la tele Y la tele se jode Ese rato Llega su hermano Que al parecer Se había escapado de noche Y lo mire Y le dice Que hiciste wey Jodí la tele de papá Que voy a hacer Te va a matar Ven conmigo El Kevin Lo mete en cama A Bill Lo tapa Y le dice Hazte al dormido Tu no estuviste abajo Así que no hiciste nada La familia Es bastante especial Pero Créanme Que cuando Llega el momento En el que se tienen Que cuidar Los unos a los otros Lo hacen Como se debe Y aquí podemos ver Como el hermano mayor Trata de cubrir Al hermano menor Esa parte es bien bonita Pero no deja de ser graciosa Lo que sucede Es que él está en cama Bill Y al lado Está durmiendo con él En otra cama El Kevin Entonces están ahí Y se escucha Como Frank despierta Y empieza a gritar Pues mientras Bill Está ahí Se escucha como Frank Dice Que carajos Pasó aquí La tele Y aparece ¿Qué sucedió aquí? Le echaste agua Al televisor ¿Por qué carajos Le echaría agua Al televisor? Y empiezan a putear ¿No? Entonces El Bill Está escuchando todo eso Y Frank dice fuerte Ya sé Ya sé qué pasó aquí Fue ese hijo de puta Y el Bill agarra Y dice Ay no Ya cagué Y el Kevin lo mira Y le dice Cuando vengas Hazte al muerto Porque si no Te va a matar Y escucha Bill todavía Fue ese hijo de puta El que me vendió la tele Me la vendió defectuosa Y todos Entonces ¿Qué es lo que sucede? Frank agarra Y parte pues Con la tele Para devolverla Llega a la tienda Y exige que le hagan Pues una devolución De su dinero Pero no le quieren Devolver nada ¿Por qué? Porque Frank no había pagado Una garantía extra De 5 dólares Ni modo Entonces Frank Hace todo un discurso De cómo él fue a la guerra Cómo él Estaba ahí Antes de que Satienda existiera Que él merecía respeto Que todos merecemos respeto O sea Se lanza un speech bien ¿Ok? Y tampoco decía Entre chiste y chiste Algo que no fuera cierto Entonces El encargado Que es bastante joven Agarra y le dice Lo siento señor Pero así son las cosas Así que Si lo molesto Y se va de acá Por favor Y pues sale Entonces En lo que se están yendo En el auto Están puteando Sue y Frank Están peleando Y Frank dice Pues este Que le encarga A su hijo de puta Que no le quiso Devolver nada Que le vendió Defectuosa el televisor Y La esposa le dice Pero ¿Por qué Te vendería Una tele defectuosa? No tiene sentido Entonces En lo que están charlando Frank se da cuenta Si no fue él Entonces fue uno De los niños Y regresan a casa ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar? Es aquí donde tienen A todos los niños Y les dice Muy bien Escuchen Idiotas Uno de ustedes Arruinó el televisor Así que me van a decir ¿Quién fue? Fuiste tu hijita Y la 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 Maureen Dice No papito Y él dice Claro que no Princesa Vete a jugar Así Creo que con esto Se van a identificar Muchos Que tienen sobrinitas Como yo O papás Tal vez Seguramente papás La La princesita De papá ¿No? No 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 Bueno Si Entonces la deja ir Muy bien Ustedes dos Mierdas Fuiste tu Kevin No Tu Bill No Ah Porque no quieren hablar No quieren hablar Y la mamá se mete Bueno Si no quieren hablar Entonces no hay problema Nos quedaremos aquí Hasta que uno de ustedes Able Y el papá dice Si Eso vamos a hacer Nos quedaremos aquí Y no nos vamos a mover Y la Su La esposa Dice Si Porque quiero que sepan Que por hacer esto Su papá quedó como un idiota En la tienda Y el Y el Frank No Y ella Continúa hablando Si quedó como un loco Si si cariño No me defiendas No 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 Yo te cubro amor Quedó como un imbécil Reclamando por algo Que no tenía Nada que ver Y el Frank Ya amor No me defiendas Yo me defiendo solo Como les van a hablar O no Me creen idiota Creen que soy Que soy un tonto Y la La esposa No O los dos amor Ya no me defiendas Wey Porque no puedo hacer nada Se queda callado Porque su hermano Está recibiendo Las balas Por él Pero cuando Frank Ya le dijo Muchos insultos A Kevin Kevin se enoja Y dice Sabes que Ja 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 No fui yo Te jodiste Y por qué Y por qué Y por qué dijiste Que lo hiciste Para empezar Y ahí le sale Pues una verdad Incómoda A Kevin Y le dice Porque te odio Y todos se callan Era uno de esos momentos De la adolescencia rebelde Si me dejo entender No Entonces Kevin se va Y Frank Calladito También se va Y Sue sabe Que todo está complicado Y se le acerca A Bill Y le dice ¿Quieres decirme algo? Y Bill pues Ya Tocó confesar De ahí hay un salto Un timeskip cortito Donde Ya está Bill Con su mamá Y está Frank Y al parecer Ya contó todo ¿No? Que puso el imán Y se jodió la tele Entonces el Frank Le está dando la espalda Así Así Apoyado Sobre El mesón De su cocina Entonces El Bill le dice Lo siento papá Y el Frank No puedo mirarte ¿No? Porque te mataría Está encabronado El Frank ¿No? Y te mataría No por lo que hiciste Sino porque me mentiste Así que en este momento Vamos a ir a la tienda Y en la tienda Tú Le vas a explicar Qué pasó A ese idiota A ese idiota Que es el encargado Y la esposa Le aumenta ¿No? Sí Porque tu papá Hizo el ridículo Ahí Ya no me defiendas Amor Y lo peor Es que habían Tantas caras Conocidas Y ah Que te calles Wey De ahí Pues vemos Cómo van a la tienda Y pues Lo mandan a Bill Mientras Esprenden el auto El Frank Y Sue Lo mandan a Bill Entonces Bill va Y va donde el señor El encargado Perdón Que es un Chico joven Que está tratando Que está tratando De ligarse A la cajera Entonces le acerca Y le dice Señor Disculpe Mi papá Se llevó una tele Que se estropeó Y el otro Agarra y lo calla Ah Entiendo O sea O sea Se hace que ese Miserable Mandó a ese hijito Pequeño Para que me diera Lástima Que cobarde Vete con tu padre Dile que no le voy a dar Ni un carajo O quédate aquí Me vale verga Haz lo que quieras Entonces el otro Sigue tratando De ligarse a la cajera Y Bill Pues baja la cabeza Ni modo Y en lo que se está yendo En una de las teles Está dando El programa este Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Colt No me acuerdo Pero lo noté Justo por eso Porque sabía que me iba a olvidar Colt Luger Entonces está viendo El programa Y Y En ese momento El Colt Dice Este Bueno Luger Dice la frase Por la que se lo conoce ¿No? A veces un hombre Tiene que hacer Lo que un hombre Hace Ahora si viene Lo chido Y esas palabras Le llegan al niño Le llegan aquí Al cocoro Entonces el otro dice Si Lo que un hombre hace Entonces saca el imán Y que los pasa Por todos los televisores De la tienda Así bien cabrón Y los caga todos Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes Que tiene Entonces La gente empieza a quejarse ¿Qué es esta porquería? No sirve Y sale el verdadero dueño Que era el papá Del encargado Y ve que todos los televisores Están mal Y dice Estos televisores No sirven Seguro Compramos un lote De efectuosos Rápido Prepara los recibos Para que devolvamos El dinero A los que se compraron Uno Y ese ratito El Bill Que estaba cerca Dice Disculpe señor Mi papá Compró un televisor Y pues el encargado Me una Frank estaba Frank estaba Teniendo varios momentos Incómodos A lo largo del capítulo Y pensaba Que el mundo Estaba sobre él Y en su contra Entonces Tener una pequeña victoria Le cae muy bien No está de más Decir que Bill No dice nada Nunca O sea Que le regale Esa victoria A su papá Puntos para Bill Es un verdadero hombre De ahí Para terminar Tenemos lo último Que es Este La fiesta Al final Si se hace una fiesta En casa de Frank Donde están los vecinos Están tomando cerveza Están comiendo Bocadillos Etcétera Etcétera Y Frank agarra Y dice Muy bien chicos Váyanse a dormir Esto es fiesta de hombres Menos tú Bill Ven Y al Al pequeñito Le dice Ven Puedes quedarte A ver la pelea Con nosotros Con los hombres Y el Bill le dice En serio papá ¿Puedo quedarme? Claro que sí hijito Quédate Eres un hombre ¿Quieres un trago De mi cerveza? Y el Bill le dice En serio puedo Claro Que no Pero no le digas A tu mamá Solo dale un solo Y ya Entonces Es un momento De padre e hijo Que obviamente Bill va a recordar Toda su vida Si se ponen A analizarlo bien Yo creo que esto Lo van a entender Más los hombres Esos momentos En los que Cuando tú eres niño Y haces cosas De adulto O de gente mayor Ni siquiera adulto Cuando haces cosas De gente mayor Te sientes muy bien Contigo mismo Y dices Wow Mírenme Soy un hombre Aunque no hayas Hecho nada realmente Pero son cositas Que 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 si te alegran Bastante Bueno Es cosa de hombres Cosas de hombres Bueno Que supongo Que las chicas Deben pasar Por cosas similares Yo que sé Tengo pene Vaya No encuentro fallas En su lógica Luego Terminada la fiesta Todos se van a dormir Y de la nada En la noche Vuelve a sonar El teléfono Y suena Y suena Y el Frank No voy a contestar Ya Contestá Sabemos que vas a contestar Lo mismo del principio Entonces Frank Se levanta Aló Buenas noches Que No me diga No si 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 Mañana voy Y su le dice Que fue wey Y Frank dice Mi jefe se murió Se En un accidente Eso quiere decir que Me promovieron Oh por fin Mi suerte Está cambiando Y la azul le dice Oye No es así Un hombre ha muerto Y el Frank Si pero si hubiera muerto Antes Teníamos una tele Días antes También Perdón por ser Un amigo de mierda Entonces yo era de puta Man Es que Frank es así Trata de agarrar Las oportunidades Cuando le aparecen Y No se siente mal De tomar las oportunidades Si lo hace de forma honesta Frank es un buen personaje Y después Este De ese último chiste De un muerto Y el ascenso De Frank Pues termina El primer capítulo Ahora Hay que ver O no ver F is for family Pues yo Solo me vi la primer temporada Estoy en la segunda Y pues déjenme decirles Que Desde mi punto de vista Humilde Es un Ver Creo que la serie Se defiende bien sola Tiene chistes Bastante groseros Si Pero en realidad Siguen siendo muy divertidos Entonces Yo no los tomaría Muy en serio Cuando como que Están cruzando la línea Sino que Abrazaría La valentía De decir ese tipo De chistes Porque hoy en día Todo eso Es cancelable ¿No? Así que En resumen Hay que verla Yo se las aconsejo Y pues No sé Si más adelante La serie Perderá Eso que La hace tan divertida Tal vez Las últimas temporadas No son buenas Yo no sé Pero hasta entonces Yo Feliz No encontré Un solo episodio Malo Todos me divierten Todos me hacen reír Así que Se las aconsejo Siento que se haya Hecho larguito Este video Pero es que Condensar Todos los chistes Que tiene el episodio Entonces fue muy difícil Para contarlo ¿Sí? Recuerden que Una cosa es que Yo te la cuento Como pendejo Y otra que La veas Tú mismo Así que Véanla Y saquen su Propia opinión Recuerden Las opiniones Son como los culos Todos tenemos uno Y no te comes El de quien sea Así que Vayan a ver la serie Y digan ¿Qué les pareció? Comenten Si ya la han visto Comenten Si la van a ver Recuerden que Tenemos videos De noticias Los lunes Una charla Como esta Los viernes Hoy tenemos Directo Vamos a dibujar Un Voltron En la noche Y los miércoles Solo para YouTube Las novedades Que nos han llegado Creo que Eso era todo Que tenía que decir Así que Vayan a ver F is for family Se las aconsejo Besito sería Nos vemos en otro video Bye bye Gracias papá ¿Pero crees Que puedes detenernos Tú solo? Si lo cree Pero si no pudiese ¡Hola!